Y mucha atención que ante la confirmación de casos de COVID-19 en la Segunda Central de Abastos de Antioquia, la Alcaldía de Medellín dijo que se cierra inmediatamente este lugar. Sebastián, ¿en dónde fue ubicado el foco y cuántas personas pueden ser las afectadas? Porque, Alfredo, buenas noches. Mire, se trata de la zona de manipulación y ventas de carnes aquí en la Central Minorista de la Ciudad de Medellín. Las autoridades han confirmado que en esa zona fueron 15 personas contagiadas con el COVID-19. En este momento lo que están haciendo las autoridades es hacer un proceso de limpieza, desinfección de toda esta zona, precisamente para garantizar la propagación de la pandemia del COVID-19. Lo más importante que han dicho las autoridades es mantener este lugar completamente cerrado hasta que no se logren hacer todas las pruebas de las personas que hacían presencia en este lugar. Esto dijo el secretario de Gobierno de la Ciudad de Medellín. Para proteger la vida hemos decidido cerrar temporalmente la plaza minorista porque a su interior se encontraron varios casos positivos de coronavirus. Ya en este momento estamos haciendo todo el cerco epidemiológico de estos casos y estamos haciendo la desinfección de la plaza. 7 y 11 de la noche las autoridades han confirmado que en este momento se realizan al interior de la plaza minorista 150 pruebas. Información desde la Ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Gracias.